Señores, en nuestro país tenemos zonas que son un verdadero paraíso para hacer turismo de montaña. Una de ellas es Jarabacoa, en donde Deyanira López ha hecho un traslado para un trabajo especial que de inmediato les compartimos a ustedes. Para los amantes de la naturaleza y quienes gustan de escaparse durante el azueto de Semana Santa, hay lugares y rincones maravillosos en nuestro país para estar en contacto directo con las maravillas de la naturaleza. Jarabacoa es una de las opciones. Jarabacoa es un destino por tradición de Semana Santa. Mis padres desde que era pequeño venían a Jarabacoa siempre, porque es un lugar, como tú dijiste, que es diferente a lo que es sol y playa. Tenemos río, tenemos un buen clima, un chismafrío, hay caballo. Es un tipo de turismo de esparcimiento en el cual uno se puede desconectar un poquito más. Ya Jarabacoa, todo el pueblo ya está dando cuenta que Jarabacoa es el destino ecoturístico número uno del país. Desde un chapuzón en el río hasta aventuras para quienes son extremos se pueden disfrutar y aprovechar de las bondades del medio ambiente. Ofrecemos lo que son varias actividades de aventura, como lo que es el rafting, que es el descenso en los ríos, en el río Yaque del Norte. El cañoning, que es un tipo de descenso en soga por cascadas. En este caso lo hacemos en el río Baiguate. Tenemos los caballos, que ya es una tradición en lo que es todo Jarabacoa. Un ambiente familiar, venir a descansar, que ese ha sido el móvil que lo hemos hecho para que el pueblo dominicano tenga un lugar donde venga en familia. Además de la recreación, estos lugares ofrecen una parte educativa, pues en el rancho durante la travesía podemos encontrar un muerto plantado de árboles frutales y ornamentales que muestran la esencia del entorno. También un mariposario donde se crían y exhiben diversas especies de mariposas. Dentro del rancho tenemos algo muy peculiar, que nada más está aquí en el rancho, que es un sendero ecológico, en el cual las personas pueden apreciar todo lo que es el turismo de agricultura. Que caminan por los huertos que tenemos en el rancho, ven las crías de los animales. También tenemos un jardín de mariposas, que es un lugar en el cual uno entra y uno ve el ciclo de vida completo de la mariposa. En el cual desde bobito, la oruga, la crisálida y ya en fin, la mariposa volando. Otros lugares se caracterizan por sus piscinas, llenas de un agua tibia que emanan desde lo más alto de la montaña. Nuestra piscina que toda se llena con agua de la montaña, que si tenemos el río, como ustedes habrán visto, tenemos el río ya que sin contaminar ese puente colgante. Y la vista que tenemos aquí cuando pasamos el puente, la vista que como ustedes habrán dado, la vista que tiene tanto a Rizor y a la montaña, donde está la cordillera central. Desde el paisaje, las riquezas del ecosistema y las distintas opciones de distracción conforman un escenario perfecto para disfrutar en familia durante la semana mayor. De Yanira López, NCDN.